Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbun y aquí os traigo el quinto episodio del replay de LEGO Marvel Superhéroes. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo, donde lo dejamos en el anterior episodio, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout, y desde aquí continuamos como siempre para variar, raudos y veloces cual cuervo de Juego de Tronos, que son más rápidos que el WhatsApp, por cierto. Una vez dicho esto, y bromas aparte, que no me la liéis, no me la liéis, no, no me la liéis, hombre. Dios, es que hay tanto jaleo aquí, macho, que uno no ve, tengo que venir aquí, aterrizar. No me quiero ni imaginar si Thanos es fuerte, chasqueando los dedos, imaginaros si tocaron las palmas, eh, a la leche, pero bueno, bromas aparte, vamos a izar el puente. ¿Ya está? ¿Sí? Vale, sí. Ya sabéis, chicos, ¿creéis que conseguiréis el 100% de las moneditas? Sí, no, decídmelo en los comentarios. Bueno, acompañad vuestros mensajes comentando el vídeo, indicando... ¡Qué crack! Indicando si creéis que lo voy a conseguir o no, con héroe auténtico sí o héroe auténtico no. Eso será para algún coleccionable o algo. Me refiero a lo que había en el otro sitio que no puedo abrir porque no tengo ningún personaje que pueda tirar de eso. Lo que sí que puedo hacer es escarbar en el suelo con el señor Lobezno, alias Wolverine, o Wolverine alias Lobezno, mejor dicho. Creo que en los comentarios, ¡Toni! ¿Por qué dices Lobezno? Porque en España es Lobezno, tío, ¿qué queréis que os diga? Y no os riáis porque en algunos países el nombre que les ponen a los personajes son mucho peores. Como Gatabela o el Guasón, eso sí que tiene Guasa, eh. Y no es Lobezno. Que Lobezno realmente es una traducción literal. Un poquito adaptada, sí, pero... Mira, aquí está el tercero T5, guay. No, no, buen hombre, discúlpeme que parecía usted un... ¡Oh! No me acordaba, tío. No me acordaba que podía hacer esto. Aquí está el cuarto. Y nos faltará el quinto, que debe estar, pues... Allí enfrente, ¿lo veis? Sí, sí, que sí. Que ahora vengo con Julio, no te preocuparé. No se preocupen ustedes. Que ahora sube Hulk y parte la pana. ¿Quién ha hecho eso? ¿Veis por qué hay que romperlo todo, chicos? Que si no, eso no lo veo, sinceramente. Que sí, que sí, campeón. A ver, vamos a cambiar a Hulk, que tenemos que... Un momento, un momento, un momento, perdón. Lo que iba diciendo... Vamos a cambiar a Hulk, que tenemos que abrir una puerta. De verdad, ¿se vas a meter con Hulk? Yo es que no me metería con Hulk en 100 millones de años. Y menos siendo tan pequeñajo como estos. Vámonos para arriba. Ya veréis. ¡No gusta luz brillante! ¡Destruye luz brillante! Vale, me queda claro. La luz brillante no es buena. Mensaje captado. Gracias, muy amable. Bueno, que era un man. Ese será pan comido, destruirlo. Madre mía. Que sí, que sí, que ya me ha quedado claro. Venga, hombre. ¡Quiero moverme! Oye, tengo una duda. ¿Esto es un botón? No. ¿Me ha marcado? Mira, me salto la verja. Algo alguno tiene que tener poder volar, ¿no? Digo yo. Sabía yo que me dejaba alguno. ¡Hala! A casita. Ahí estamos. Venga, Hulk. Tu turno, amigo mío. ¡Venga! ¡Lánzalo contra ellos, hombre! ¡Hala! A aprender. A no meteros con Hulk. ¿Qué os habéis pensado? Vale, debo tener un 20%. 32.000... 33.000 monedas casi. Lo he dicho. Yo pienso que el 100% serán unas 100.000 monedas, ¿eh? Ya lo veréis. Mira, minikit. Ese minikit era por las... Por los flotadores, ¿vale? Los flotadores esos que hemos roto. Quedan 5. Vale, sí, obviamente. Vamos a subir. Vale, claro. Es que había que... Ahora me acabo de acordar de esto. Había que tener bastante precisión a la hora de subir por ahí. Si no queríamos liarla. Vale, crack. Ah, con las... Con las... Vale. Te necesito. Ah, vale. Perdón. Vale, no tenía ni idea. Entremos en la prisión de máxima seguridad. Hombre. Nos dice, ven, ven, con la garra. Y cuando vayamos, veréis cómo se va a arrepentir. Con creces. Vamos a por los malos. Pero antes pillemos las moneditas. Por supuesto. Lo siento. Lo siento. Venga, hombre. Que vengan más malos. Que así multiplico más moneditas. Deñe. No sé por qué. Digo, ¿habrá una moneda moradita por ahí? Va a ser que no, ¿verdad? No que irá a esa breva, como digo yo siempre. Pues guay. Venga, adentro. ¡Hombre! ¿A quién tenemos ahí? Latigazo. Esto salió en Iron Man 2. Eran los dos, ¿no? Estaba ahí corriendo con un Fórmula 1, no sé qué. Aparecía el tío este por ahí y le fastidiaba la carrera. Eso era para romper. Sí, me acordaba. Me acordaba. Parece que la fiesta está en pleno apogeo. ¡Ese es! ¡Hombre! ¡Líder! ¡Faula en la lida, lida! ¡Faula en la lida! ¡Sígueme! No le vas a destruir a nadie, alma de cántaro. Es un paquete. A ver, mi pregunta es... Tengo que destruir los objetos metálicos, ¿no? Supongo. ¡Sígueme! ¡Ey! ¡No, no, no cambies! ¡No cambies! Vale, pues no, 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 no. No dispara al final. Ahí está. Pero ¿por qué? Dejar de ponerme a... Claro, yo quiero cambiar a estos. Y me ponen a ver que están en el otro quinto pino. Estaba por... ¿Dónde está lo vendo? ¿Estaba por ahí bugeado? ¡Madre mía! Sí, estaría guay que vinieran más malotes de estos. Porque así podría multiplicar. Pero cuando los quieres, no vienen. ¡Hace falta un arma o un objeto afilado para activar ese interruptor! Sí, sí, ahora me lo vendo. No te preocupes. ¿Lo vendo, tío? ¿Dónde estás? ¿Qué pasar? Para conseguir llegar aquí. O no, bueno, podría haber llegado aquí sin morir, pero... He perdido unas cuantas moneditas, pero es lo que hay. Ya sabéis que a veces en los juegos de Lego, sobre todo cuando hay tantos personajes en pantalla, pues se pueden bugear un poquito. No pasa nada, amigos míos. Paciencia. Y lógica. Ya está. No hay más. Que sí, que sí. Que sí que por aquí hay otra cosa para el... instinto. ¡Actívalo! Y vale, iba a decir, ¿cómo subo al tejado? Pero claro, es que Iron Man puede volar tonto, que es tototori. Eres muy tonto. Bueno, también podría hacer esto. Y no se brilla absolutamente de nada. Oye, no había una monedilla. Ah, no, no es una moneda. Es un... Ahí estamos. A ver. ¿No puedo entrar? Yo no puedo entrar. Ah, es para cargar esto con Toro o alguno de estos. No, no puedo. No puedo, chicos, nada. Ya voy. Vamos adentro. Bueno, a ver, he dicho antes con Toro o con esta también podríamos hacerlo, con latigazo. Era latigazo, ¿no? A ver si lo he dicho mal. ¡Qué mono! Abominación. ¿Os acordáis que sería en el primer nivel, ¿no? Que lo detuvimos. ¡Oy, moneditas! Bueno, le pongo Iron Man porque va mejor para hacer combo, ¿vale? Que a veces me cisto ni usa más a otros personajes. A ver, yo intento usarlos todos, ¿vale? Pero a veces hay algunos que van mejor que otros, pues uso esos. ¿Vale? ¿Para qué me voy a complicar la vida? O sea, al final el que juega soy yo. Y repito, intento variar un poquito y usarlos a todos, ¿vale? No te electrocutes, no te electrocutes, no te electrocutes, crack. Esto será para Iron Man, obviamente. Machaca, que te machaca, vámonos. Macho, se me está casando el dedo ya, ¿eh? Ah, lo sobrecarga, crack. Osito tamaño XL, ¿eh? Madre mía. Es una pena que no pueda subir aquí. Lo vendo, veríamos luego. Espérate, que esto si apuntamos así, ¡pumba! Se rompe de un solo tiro. Si no, se nos complica un poquito la vida. ¡Ah! Mira por qué no podíamos entrar por la ventana. O sea, no tiene lógica. Habiendo una ventana ahí abierta, no pudiéramos entrar por ahí, pero bueno. Ya veis, como ahora sí que puedo salir por la ventana, pero no puedo entrar. Y bueno, como os digo, aquí esto... Ah, es para lo vendo también, vale, pues... Vamos a probar si puedo salir por la ventana o no. ¿Ves? Puedo salir, pero no puedo entrar. Vale, pues... A ver, lo vendo. Gopetón, ven aquí. Venga, hasta luego, crack. Ah, vale, eso es un... Vale, sí. Lo suponía. Vale. Vamos, súbelo, vedno. A veces intentas hacer las cosas rápido y... Y por el que debo hacerlo rápido, al final acabas tardando más. Paciencia, amigos míos. Que Roma no se construye en un día. Vamos. Oye, al final todavía no hemos luchado con... No hemos luchado con el dientes de sable este, ¿no? ¿No? Menos florituras, que prisa, hombre. Vamos. Sí, quería aprovechar al máximo. Bueno, os dije que eran 100.000 monedas más o menos, el 100%. Y ahora, por el ritmo que llevamos, estoy viendo que no, ¿eh? Que no van a ser 100.000. Van a ser 150.000, seguramente. Porque la mitad de la barra de monedas, si tenemos 75.000, pues... Podéis calcular, ¿no? A ver, yo me pongo Iron Man, porque es que, lo he dicho, para hacer los combos... Va mucho mejor. Por favor, ¿podéis venir más malos o no? Claro, es que si no vienen malos, no puedo multiplicar las moneditas. Vale, pues venga. Ven aquí. Eh, Hulk, Hulk, tío. Sal del medio. Va a ser jueves, macho. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? Vale. Ah, vale, pero puedo... Pensé que no podía moverme por la electricidad, tío. Digo, ya verás. ¿Masacre? Hay masacre, perdón. No sé qué estaba pensando. Bueno, a ver, lo llamáis masacre también, no traducido, pero... Un momento. Estaba pensando ahora en... Dios, estaba pensando en Carnage, ahora. Ya sabemos en qué piso está. Jarvis, ¿puedes piratear los controles del ascensor? Tenemos que ir ahí ahora mismo. Sí, accediendo a los controles del ascensor. Eh, vale. Acabo con él. Me habéis llegado justo a tiempo para la gran fuga. Matanza. Matanza. Era con el que me estaba pensando ahora que me había confundido. Matanza. Stanley. Grande. En paz descalces. Magneto. Sí. Por todas partes. Supervillanos, os presento a mi supertraje. Ese traje necesita algunos arreglos. Ojo, que era Iron Man con sus... Cazuncillos. Soy yo. Empieza a hacer frío. De cazuncitas. Hora de acabar con esto. Justo lo que quería. Ven aquí, tío. Bueno, pues aquí... Vale, ahora que le pienso a Iron Man, está... OP, ¿no? Está fuera de combate. Vale, vale. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Vamos. Hull, no abuses, hombre. Pobrecito. Vamos, Hull. Deja de hacer el tonto, que si no, no puedo pillar monedas. Entre eso y la cinemática me han fastidiado, pero un montón de monedas, eh. Pero un montonazo, tío. ¡Qué mal! Tendremos que lanzar algo pesado a dientes de sable para acabar con él. Y si no quiero, ¿qué? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, malotes! ¡Venga, por mí! No te canses de repartir. ¡Venga, multiplicador, tío! ¿Por qué me lo cortan? Sí que hay que ser rápido, ¿vale? Pero... ¡Ahí estamos! ¡Ya soy feliz! ¡Como no perdí! Bueno, pues otro ir auténtico conseguido, ¿eh? Los que habéis apostado de mí, nuevamente, gracias. Los que habéis apostado por mí, perdón. Ey, 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 pero ¿por qué no...? Ahí, vale. Bueno, os estoy usando mucha Hull, ¿vale? Porque va mejor para repartir leches aquí. Si tuviera Iron Man, os haría Iron Man, sinceramente. Pero parece que se le ha fastidado un poquito la armadura. ¡Qué rabia me da cuando hace eso, tío! Es que pierdes mucho tiempo. Ey, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le he visto el esqueleto a lo vendo? Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Perdón por la interrupción, pero va siendo hora de irse. Yo construyo las dos. Reconstruyo, mejor dicho, las dos. La bañerita. Y adiós. Es como un gato, eh, enfurecido. Vamos, Gorilla Verdez. ¡Pilota! Ella, obviamente. Mística. Ahora me están entrando ganas de verme la trilogía de... X-Men, la tengo por ahí en Blu-ray. Bueno, tengo la colección completa, ahora que lo pienso. Todas las pelis, menos la última. Si apuntamos la luz de los focos a la cara de Abominación, saldremos de esta. Vamos a escarbar, perdón. Ey, vamos a escarbar allí primero. Ahora que se aleja un poco Abominación. Vamos bien de tiempo. A ver si me da tiempo a acabar el nivel. Ey, no te caigas, hombre. Vale, ¿y cómo hago esto? Vale. ¡Aciencia! ¡Una luz brillante! Sigue la luz, Caroline. Estaba pensando, ¿no destruían aquello de allí? ¿El foco? Tenía el recuerdo de que destruían el foco y tenías que ir al otro que había en el otro lado. A lo mejor me lo estoy imaginando ahora, o es algo parecido en otro juego o algo, no lo sé. Eh, ¿y tu cabeza? Amigo. Aves, ya sabía yo. ¡Boom! Vale. Lo estaba intentando hacer con Wolverine, pero espérate, antes era amarillo. ¿Eso me lo ha parecido a mí? No sé, a lo mejor estoy ahora yo un poco confundido, como líneo. Pero... Me ha costado, ¿eh? ¡Que me deje el leñe! ¡Me quiero cargar el foco, hombre! ¡No, no, 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 loco! A ver. ¡Ahora, tío! ¡Me lo podía! ¡Me lo voy a hacer! Le habla a la policía, deténgase. Está completamente rodeado. Hulk, tu turno, amigo. Otro corazóncito menos, venga Vale No pierdas más tiempo, hombre Vamos a lo que vamos Que si no me enrollo más aquí con la persiana, macho Habría editado un poquito esta parte, vale Porque si no, al final Allá hay una ficha de persiana, un minikit, perdón ¿Lo veis? ¿Dónde está el ascensor? Acabamos con esto rápido Yo creo que ya llega el golpe de gracia Tenemos que romper todo, obviamente Porque si no, no voy a poder reconstruir el... O sí Ahí estamos, ¿no? Ya, pero antes Esto para aquí era Ah, lo de los drones, guay Da igual Uno de tres, ahora mismo no lo voy a hacer Pero, pero, ¿qué es esto, tío? A ver Ahora, tío Si no te puedes en el punto justo, tío Vamos allá Golpe de gracia Golpe de gracia ¡Vamos, Hulk, a por él! Ya es mi nuestro, venga Hasta luego Se acabó Abominación Fíjate a ti mismo Claro que sí, crack Ale ¡Hulk, enfadado! ¡Bumba! ¡Madre mía! ¡Joder, se ha matado! Se acabó la fiesta, chicos Y Lobezno Perdón, Lobezno Y Magneto Y Mística Vaya ¿Quién más se ha escapado? Vuelo a otros supervillanos por aquí Mandarín Cráneo rojo Y... Loki ¿Dónde está Thor? Uy, Loki Cuidadito Que está loquísimo Tenemos que contarle esto ¡Guau! El siguiente nivel es el de Asgard No me digas eso, tío Que estaba épiquísimo Bueno, otro 100% Gracias de nuevo A los que habéis confiado Y apostado por mí En que lo conseguiría No habéis ganado nada Pero os habéis llevado Un trocito de mi corazón Abominación No lo teníamos ya Recordar que Están desbloqueados Para comprarlos La mayoría No todos nos los dan directamente Y está a puntito De llegar al millón Ya de moneditas Bueno, era auténtico Vamos a... Continuar la historia Para poder dejar el capítulo Han tardado en saltar el logro Sí, nos lo imaginamos Por eso mi uniforme rojo Blanco y azul Es ajustado Pero flexible Me encanta el ingenio americano Tengo que rastrear Luego nos vemos O no Tony, vamos a la torre Star Para que te pongas algo Más recatado Tengo un traje nuevo ideal Que fabriqué el otro día Ah, este es el que funde El metal dorado Vamos a necesitar Iron Man Para recuperar los ladrillos cósmicos Pobrecito Y ponte el traje Pobrecito Icon Con su ropa interior Bueno chicos Será en el siguiente episodio Vale Se nos ha acabado el tiempo por hoy Así que vamos a ir pausando Y dejando aquí el capítulo Como siempre Espero que os haya gustado Si así ha sido Podéis apoyar Dejando vuestro me gusta Preguntas Dutos Sugerencias Consejos Como siempre Que no os dé vergüenza Y yo os invito A que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer enorme Leeros Y responderos Suscribiros Si no lo estáis Activando la campanita Para no perderos nada Y recordar Que tenéis el enlace A mi sección de Amazon En la descripción Por si queréis comprar Cualquier cosa Sin que os cueste más Apoyando un montón al canal Como cada día Hacéis más de vosotros No me enrollo más Gracias como siempre Por verme Por aguantarme Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio No os lo perdáis Adiós